¿Qué ha llegado esta noche en la primera derrota del Elche? Sí, bueno. ¿Qué desomenazas de lo que se ha visto esta noche? Nada, bueno, respecto a la primera derrota, pues alguna vez tenía que llegar, ha llegado hoy, ante un rival muy complicado que nos ha puesto las cosas muy difíciles, y bueno, pues mala suerte porque creo que cuando mejor estábamos ha llegado el penalti y a partir de ahí, pues bueno, no hemos podido hacer nada. Y resumen del partido, en la primera parte ellos han estado bastante bien, han tenido posesión del balón, pero no han tenido excesivas ocasiones y nosotros hemos tenido alguna que otra muy clara, no hemos podido materializarla como en otras ocasiones y bueno, ellos han llegado alguna vez, pero no con excesivo peligro. La jugada del penalti, pues bueno, ha sido la que ha decidido el partido. Bueno, ¿y tú cómo te encuentras? Bueno, yo he tenido un problema en la costilla, tengo un excedente intercostal y bueno, ha habido un momento que no podía continuar y he tenido que pedir el cambio. ¿El partido del Racing podrás estar? No lo sé, supongo que esta semana haremos las pruebas que sean pertinentes y a partir de ahí ya se verá. Gracias. Gracias.